Mario Lama tenía una deuda pendiente con Hipólito Mejía. Durante años, en la receta médica de la Z, que en aquel entonces era la emisora más escuchada de República Dominicana, ese programa heredaba una audiencia que quedaba del gobierno de la mañana en ocasiones. Bienvenido Rodríguez, parece ser que hablaba con Alvarito y cuadraban para que don Álvaro se quedara durante minutos considerables en la receta médica de la Z como una manera de impulsar el programa y de retener la audiencia. Bueno, pues Mario Lama se benefició de todo eso. De hecho, Mario Lama le debe su peso público a la Z101. Eso es incuestionable. Mario ahí fustigó durante años a Hipólito Mejía, irónicamente catalogándolo como un funcionario, su rol de presidente inepto. Y digo irónicamente porque ahora lo que ha quedado de Mario ha sido precisamente eso. Que el cargo le ha quedado exageradamente grande. Y miren que él solito se dio el tiro en el pie. Pero cuando Hipólito Mejía, a razón de que le pregunta un periodista sobre el caso de Mario Lama, dice que hay funcionarios que son ineptos, comesolos y arrogantes y que el presidente no, él no es el presidente, pero que el presidente, entiéndase Luis Abinader, no debería tener compromisos más allá que arrastren al gobierno. Queriendo decir, no dejes ese hombre ahí, no vaya a ser que cuando lo vayas a sacar ya sea tarde porque te ha involucrado el gobierno como tal ante la opinión pública. Él no mencionó el nombre de Mario Lama, pero dar esa respuesta cuando un periodista le pregunta por el caso Mario Lama, es más que claro que se está refiriendo a ese funcionario. Le llamó inepto y eso no fue casual. No fue casual porque él sabe perfectamente que Mario Lama durante años usó ese calificativo contra él. En pocas palabras, Hipólito Mejía fue paciente y supo esperar y aprovechar el momento en el cual Mario Lama cayó en desgracia. ¿Pero por qué yo dije que este funcionario se dio él solito el tiro en el pie? Bueno, pues por algo muy simple, por algo muy básico. Usted puede durante tres o seis meses de gobierno pasarse hablando de la gestión pasada y echarle la culpa a la misma. Hasta ese punto, seis meses hacia abajo, ese argumento es creíble. Pero seis meses hacia arriba y llegar para el colmo a 36 meses señalando eso, ya no sólo se trata de que usted se revela como como una persona chapucera, sino que se está revelando como un incapaz. Porque un chapucero en medio de su chapucería, bueno, un mal día puede resolver, pero el que a 36 meses está con la cantaleta de que la gestión pasada, de que resolviendo un asunto heredado, pues esa persona resulta ser un incapaz que está usando ese argumento como excusa. Hipólito Mejía con esta declaración, con este mensaje contundente, incluso tildando de come solo al mismo Mario Lama. Y eso de come solo a mí me dio mucho que pensar. Me dio mucho. Come solo porque el come solo era el peledeísta que lo que tumbaba del Estado, lo que conseguía del Estado se lo quedaba para sí. Ojo con eso que acaba de decir Hipólito Mejía. ¿Qué sabe Hipólito de Mario Lama? ¿Qué información le ha llegado al expresidente Mejía que tilda de come solo a Mario Lama? Porque no puede ser su sueldo, me explico. Yo no puedo decirle come solo a fulano porque no reparta su sueldo con nadie, el sueldo que él se gana en el gobierno porque eso es de él y se supone que eso es para su bolsillo porque es su trabajo. Ahora, decir come solo en la política dominicana es referirse a una persona que tiene beneficios adicionales del Estado y que esos beneficios decide quedárselos para sí. Yo no estoy acusando a Mario Lama de nada. Estoy diciendo lo siguiente. A Hipólito Mejía le preguntan por Mario Lama. Hipólito, sin mencionar su nombre, dice hay funcionarios prepotentes, ineptos y come solo que el presidente debería salir de ellos. Es evidente que se refiere a Mario Lama. Yo me digo, ¿pero por qué dice come solo en el caso de Mario Lama? Esto es delicado. Esto es delicado porque en cualquier momento puede explotar el caso que ya expuse en un capítulo anterior de un asunto de que cuando el 911 pasó de ser administrado por salud pública hacia el SNS, el Servicio Nacional de Salud, unos 3 mil pesos que tocaban por cabeza los auxiliares del 911 ya no se pagan y se armó un lío interno porque no se sabe cómo se descubrió que el Ministerio de Salud Pública sí mandó ese dinero, más sin embargo no se pagó y eso hay que aclararlo. A eso hay que darle una respuesta burocrática, satisfactoria. Pero si ese tema explota de mala manera, con lo caliente que está Mario Lama y para colmo el presidente Mejía diciéndole come solo, sabiendo usted y yo lo que significa ser come solo en República Dominicana, no es un tipo que se queda a su sueldo, no. El come solo en nuestra política tiene unas características que se corresponden a un perfil que se puede describir como si fuese un asunto al más puro estilo de Calvón Lineo. Eso es un come solo en nuestro país y no es nada bueno. No es nada bueno y peor aún que Hipólito Mejía, un expresidente, te diga eso. Es mentira eso de que la palabra de Hipólito no pesa en Luis Abinader, eso es mentira. Cuando el expresidente Mejía dice ese tipo de cosas, señor pero no se vaya más lejos. La segunda o tercera vez que el presidente Mejía tronó contra el canciller, ¿qué pasó al otro día? A primeras horas de la mañana, Luis Abinader en la casa de Hipólito en Santiago y eso está registrado en los medios. Y yo dije, oh, pero él fue allá temprano, después de que Hipólito barrió el piso con el canciller. Y él fue en Chacabana, una Chacabana para colmo a medio, a medio abotonar. Da la impresión, claro, no sé si fue así, pero un presidente en Chacabana a medio abotonar da la impresión de que esa noche él se la pasó pensando, voy o no voy, voy o no voy, qué tengo que hacer, lo llamo. No, no, voy para allá. Se fue en la Chacabana, se mete en la yipeta para la casa de Hipólito. Esa es la impresión que me queda. Claro que cada vez que Hipólito habla, meten problemas al presidente, o lo meten problemas, pero el punto es que no son declaraciones indiferentes. Eso que dijo Hipólito de Mario Lama, le suma. Aunque yo imagino que el presidente tiene claro que en todo caso Hipólito Mejía lo que está es cobrándole una a Mario Lama. Imagino que él tiene eso claro, ¿no? Pero aún así Hipólito Mejía llama inepto, come solo y prepotente a Mario Lama, junto al escándalo que ya usted conoce y al que viene sonando por ahí, eso es demasiado para que este hombre siga en ese cargo. Si logra mantenerse en el mismo, tendremos que darle algún tipo de premio, algo así como el Houdini dominicano que se le salió de abajo a la patana con todo esto. Les tengo una muy buena noticia de Farmacia Medicar GBC. Ya tiene su app. Vayan a Google Play y a la tienda de Android y también a la de Apple y descarguen desde ya la aplicación de Farmacia Medicar GBC. Ahí podrán seguir disfrutando a partir de compras de 300 pesos, del 20% de descuento en todos sus medicamentos. La Farmacia Medicar GBC llega a tu celular, descarga la app y pide tus medicamentos a través de ella. Farmacia Medicar GBC, la de nosotros los dominicanos. Lotedón tiene un nuevo millonario de 25 millones de pesos con el agarra 4. La lotería Lotedón con tan solo dos años sigue haciendo millonarios a los dominicanos. Lotedón tiene un nuevo ganador de 25 millones de pesos con su popular juego el agarra 4. Esa vez la jugada fue realizada en el municipio de Esperanza Valverde con los números ganadores 28, no, 26, 8, 1, 13, 15, repito, 26, 8, 1, 13, 15. Muchísimas felicidades para el nuevo ganador y le invitamos a ponerse en contacto a través de los canales oficiales para entrega de su premio Super Lotedón. Te recuerda que todos los días el agarra 4 tiene 25 millones de pesos para un solo ganador agarrando únicamente cuatro numeritos. Es el agarra 4 de Lotedón. En Haití se está dando un verdadero onzulot que al paso que va literalmente usted puede decir que de esa sociedad si es que se puede llamar sociedad no quedará absolutamente nada. Día tras día Galvez en Haití me da información, videos de lo que está pasando, el caso de una banda ahí que en una localidad de nombre Cabarete, pero Cabarete de aquel lado, no el Cabarete de República Dominicana. Ahí decenas de personas fueron despachadas al más allá porque una banda decidió por sus vidas. Pero no solo es lo lamentable de que fueron despachadas al más allá, sino la manera en que se hizo eso. Usted dirá, bueno, ¿de qué manera no se afecta la dignidad? Yo digo, bueno, usted tiene razón, pero dentro de esa erosión de la dignidad humana hay niveles. Hay niveles y hay uno que resulta más atroz que otro. Y yo no voy a decir lo poco que vi de los videos que me mandaron de allá, pero eso es algo bárbaro. Daría la impresión de que se ha perdido el control de las bandas en la vecina nación. Y tenemos la información que lo dije en un capítulo anterior de que Jimmy Cherisier Barbecue está en República Dominicana. Y aquí yo quiero someter una hipótesis perturbadora, una hipótesis que no trae tranquilidad para nada. No me refiero ya al hecho de que Barbecue esté en República Dominicana, sino a la razón por la cual está aquí. Señores, ¿cabe acaso la posibilidad de que Barbecue esté en República Dominicana simplemente huyendo porque ya no tiene control de esas bandas? Ya el famoso G9 no pinta nada en la vecina nación. ¿Es posible acaso que sea esa la razón? Si es esa, esto se ha complicado. Porque tener a Barbecue de referente en Haití es literalmente hablando enfrentarnos al mal menor. Porque Barbecue en el desorden aporta cierto nivel de orden. Yo dije, señores, en algún punto tendremos que hablar algo, lo que sea con Barbecue, porque él es quien tiene el poder en la vecina nación. Pero si de repente Barbecue ha sido expulsado del poder y temiendo por su vida corre República Dominicana, entonces lo que tenemos es que la situación se agrava. Porque ya lo que tenemos es a todas las bandas, cada cual por su lado, haciendo lo que le dé su real y bendita gana. Y eso resulta, señores, lo más perturbador. No se trata ya de recibir la mala noticia de que Barbecue está aquí. No, 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 no es eso. Ok, él está aquí, pero ¿por qué? Bueno, él está aquí porque está huyendo. Está huyendo Barbecue. O sea, que ya no hay nadie en Haití que pueda representar al menos a cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve bandas. Está cada una lidiando por su lado. Ese escenario ya se vivió. Y el fenecido Jovenel Moisés fue quien le dio vida a ese G9 de Barbecue. Porque fue él quien le pidió a las bandas, miren, yo no puedo estar hablando con ustedes unas a unas. No, 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 no. Yo necesito despachar todos los temas suyos con una persona y ya. Y así es que surge el G9. Y así es que surge la figura de Jimmy Cherisier Barbecue. Y trajo cierto orden al caos. Pero si Barbecue ya no está y está en República Dominicana huyendo, eso significa no solo que ellos han dado marcha atrás, sino que el desorden se ha hecho más complejo todavía. Lo peor no es que Barbecue esté aquí en República Dominicana. Lo peor es que esté huyendo porque ha perdido el poder. Lo cual significa entonces que nosotros nos volvemos a enfrentar al caos, solo que esta vez en su máxima expresión. Tenemos un apartamento en venta en los clasificados en la avenida Independencia kilómetro 9 en Buenos Aires del Mirador. Un tercer nivel con 118 metros. Tres habitaciones. La principal con baño tipo jacuzzi y walk-in closet. Habitación secundaria con amplio closet con diversos departamentos, con gavetas y organizador de calzados. Un cuarto de servicio con su baño, área de lavado, escaleras de emergencia, calentador de agua, despensa para ropa blanca, hierros, toldos, shutters, cómodas escaleras, un parqueo techado, gas común por medidor y la luz 24-7. Además de seguridad y portón eléctrico, tiene una amplia sala decorada con una hermosa pared tipo mármol perla. Techo en Chiroc, el comedor con una relajante vista panorámica, cocina moderna, con luces, sensores de movimiento, extractor. Profesional en el 829-741-3061, 829-741-3061. Pueden contactar con Charina Hernández para visitar este acogedor apartamento. Apartamento en los altos de Alameda. Vienen las fotos en sus pantallas ahora mismo y escuchen todo lo que tiene este apartamento. Amueblado, alquiler en tan solo 40 mil pesos. Oigan esto, tiene sala, comedor, cocina, dos habitaciones, dos baños, dos parqueos, sala de estar, calentador de agua, dos aires acondicionados, lavadora, secadora, inversor. Y tiene servicios incluidos de teléfono, internet, mantenimiento, gas, Ignacio, excepto la electricidad. Miren esas fotos y no solo el apartamento como tal, sino lo que se escogió para amueblarlo. Simplemente muy bello. Nos pueden escribir al 829-741-361, repito, 829-741-361. Y les ponemos en contacto con Charina Hernández, nuestra representante de Bienes Raíces. ¡Gracias!